Uno de cada 100 uruguayos es celíacos, unos 34.000 celíacos, muchos de ellos no lo saben, hay diferente graduación de celíacos. Estuvimos charlando con la diputada Cecilia Botino, personalmente la llamé porque ella padece esta enfermedad. Ayer precisamente nos cruzamos en el Palacio Legislativo y charlábamos sobre este tema para profundizar en algunos cambios que, más allá de un decreto departamental, se pueden promulgar o se pueden accionar por parte del Ejecutivo Departamental. ¿Y ese decreto departamental qué busca concretamente? Busca lo siguiente, que por parte de Higiene y Bromatología de la Intendencia se fiscalice mejor en lo que tiene que ver a los comercios, a los almacenes y a las grandes superficies como los supermercados para que la góndola que se exige para los celíacos esté en condiciones y sean los alimentos aptos para ello. ¿Eso no se está cumpliendo? Eso hoy no se está cumpliendo y realmente es muy difícil acceder a ese tipo de alimentos que no contengan gluten, que sean Sintac. Y otra de las cosas, por ejemplo, por parte del Ejecutivo Departamental que se podría incrementar en la página web de la Intendencia de Paysandú, colgar un lugar donde los celíacos puedan tener sus derechos de ver dónde puedan adquirir esos alimentos aquí en la ciudad de Paysandú. Otra cosa que a nosotros nos interesó, estuvimos en comunicación con aquellas personas que se encargan del tema de manipulador de alimentos, es que se incluya un capítulo especial en el tema de manipulación de alimentos porque la necesidad de la contaminación cruzada es un tema que además de saber y de estar informado nos parece sumamente importante. Yo creo más que nada que falta mucha información en Paysandú.